Música 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 Olvida las tristezas de la balita, ven y baila el ritmo de mi banda Chantando, riquiando, cantando, bailando, cantando, se acaban las penas Olvida las tristezas de la balita, ven y baila el ritmo de mi banda Olvida las tristezas de la balita, ven y baila el ritmo de mi banda Olvida las tristezas de la balita, ven y baila el ritmo de mi banda